Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fue un bebé Hoy es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que uno solo a mí más desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos otro frío invierno Y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Lucha Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Mienteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Lucha Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fue me veo Y es verdad pero pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Mienteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío de invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Pulisde De Córdoba Capital Rucha Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha Green Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer mandé un te quiero Pero es que sin vos no le estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Mienteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises Ulises De Córdoba Capital Rúss Rúss Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no le estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte a tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte a tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha Green Que andan una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fue un bebé Hoy es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fumo y veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises de Córdoba Capital No sé por qué se meten entre tú y yo No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no le estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo y es verdad pero pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Mienteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no le estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Mienteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Lucha Lucha Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fue un bebé Hoy es verdad pero pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Mienteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Policía Policía De Córdoba Capital Rucha Green Que no digan mentiras sobre los dos Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Mienteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte ¿Por qué no te borré de mí? Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha Green Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fumo y veo Y es verdad pero pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Mienteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises Ulises De Córdoba Capital Rucha Que no digan mentiras sobre los dos Que andan una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fue un bebé Hoy es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras ¡Suscríbete al canal! 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 6 months of broken hearted 6 months of working on myself Holding on tight still falling down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who let me go So thank you to the one who let me go So thank you to the one who let me go So thank you to the one who let me go So thank you to the one who let me go Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo, nunca he podido arrancarte Porque no te aborré de mí, extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí, quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rú, 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 Rú Rú, 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 Rú Rú, Rú, Rú Rú, 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 Rú Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un tequero, es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fue un bebé, hoy es verdad pero pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir, que todavía te quiero aunque ya no me seguí Mienteme pero decime que sí, que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré, mi extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos otro frío invierno y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte ¿Por qué no te borré de mí? Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un te quiero, es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fue un bebé, hoy es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir, que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí, que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré, extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo, nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí, extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news ¡Gracias! 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 a sufrir, que todavía te quiero aunque ya no me seguí, miénteme pero decime que sí, que vos no sos la misma desde que yo me fui. Y no te borré de mí, extraño besarte bajo la luna, y si estuvieras aquí, quisiera tenerte tocar tu cintura. Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Me duele que pasemos solos otro frío invierno y de ti no me olvido. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte. ¿Por qué no te borré de mí? Extraño besarte bajo la luna, y si estuvieras aquí, quisiera tenerte y tocar tu cintura. Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Úlice, de Córdoba, capital, Rucha Green. Que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Hoy es catorce de febrero y sin querer mandé un tequero, es que sin vos no le estoy pasando bien. Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fue un bebé hoy, es verdad, pero pensándote. Mienteme, pero no me hagas sufrir, que todavía te quiero aunque ya no me seguí. Mienteme, pero decime que sí, que vos no sos la misma desde que yo me fui. Y no te borré, me extraño besarte bajo la luna. Y si estuvieras aquí quisiera tenerte tocar tu cintura. Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Me duele que pasemos solos otro frío invierno y de ti no me olvido. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte. ¿Por qué no te borré de mí? Extraño besarte bajo la luna. Y si estuvieras aquí quisiera tenerte tocar tu cintura. Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten. Y que no te borré de mí. 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 Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas. Despertarte conmigo y hacer el amor. Julián. 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 De tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor ¡Pulice! ¡Ven conmigo y hacer el amor!